Seminario dictado por el Dr. Montero García Celay. La Facultad de Humanidades fue escenario del Seminario Metodología de la Investigación Cuantitativa en el marco de la maestría en salud familiar y comunitaria a cargo del catedrático español Dr. Ignacio Montero García Celay, decano de la Universidad Autónoma de Madrid. El seminario estuvo destinado a afianzar los fundamentos lógicos de la investigación cuantitativa. Además, se buscó que los estudiantes de la formación puedan reconocer y distinguir entre las diferentes modalidades de investigación experimental, no experimental y descriptiva. El Dr. Montero García Celay fue invitado especialmente por la directora de la maestría, Dr. Lía Sótola. Humanidades, al interior provincial. Las autoridades de la Facultad de Humanidades firmaron un convenio de cooperación con la Municipalidad de Sumampa a través del cual generarán acciones para la integración de alumnos avanzados en diversos ámbitos profesionales de la ciudad. Entre las propuestas que llevará Humanidades a Sumampa se destacan además talleres teóricos prácticos que abordarán temáticas como monotributo en pequeños emprendimientos, importancia de la participación ciudadana, nuevas formas de comunicación en los jóvenes, violencia de género, entre otros. Asimismo, en otro acto, se efectuó la firma de un convenio de cooperación con la Municipalidad de Bandera, a través del cual se proyecta la apertura de carreras, jornadas y talleres con docentes locales. Debate sobre Educación Sexual Integral Durante los días 12 y 13 de mayo se llevó a cabo en nuestra provincia el primer Congreso Nacional de Educación Sexual Integral, bajo la coordinación de Jorge Orlando López y Luisa Lucía Paz, y en el que participaron destacados especialistas. Durante el acto de inicio, las autoridades provenientes del Gobierno Provincial y de la Unce otorgaron un reconocimiento a la señora Paz por su trayectoria y militancia en defensa y promoción de los derechos del colectivo LGBTQ en Santiago del Estero, Argentina y América Latina. Las jornadas propusieron actividades en mesas y presentaciones de libros en torno a la implementación de la Educación Sexual Integral desde un enfoque de los derechos en el marco del proyecto Ciudadanía Sexual. Esta actividad contó con el apoyo del Gobierno de la provincia, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, la Unce y sus unidades académicas, la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transsexuales, Diversidad Valiente Santiago y la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina. Inició el programa de nivel nacional Formarnos Interuniversitarios 2017, destinado a dirigentes de organizaciones sociales y políticas. Nuestra universidad forma parte de este programa junto a las universidades nacionales de Lanús, Arturo Jauretche, Avellaneda, San Juan, Villa María, Entre Ríos, Patagonia San Juan Bosco, Tierra del Fuego, Río Negro, Tucumán y Misiones. Este programa es financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias y surge como unas respuestas desde el ámbito educativo a la necesidad de dinamizar el tejido social comunitario y de formar dirigentes en gestión pública y social. Quienes deseen informarse sobre esta formación de carácter gratuita podrán hacerlo a través de la Escuela de Innovación para la Educación. La nueva publicación de Edunce, Alimentos, Saberes y Sabores fue presentada por su autor Jorge Garufi en la sala anexa del Paranío. Este título que reúne vocablos en castellano y lengua originaria destaca la importancia del patrimonio alimenticio del noroeste de nuestro país. Acompañaron la presentación los audiovisuales con lengua propia, producto del trabajo interáreas entre Edunce y Unce TV. Al finalizar la presentación, la editorial inauguró su primer punto de venta dentro de la sede central universitaria, en compañía de las autoridades y autores de los títulos publicados desde los inicios de Edunce. ¡Gracias!